No hay ningún cooperante que merezca morir, no hay ningún país que merezca ser masacrado y no hay ninguna resolución de Naciones Unidas que merezca ser incumplida durante décadas. Por eso el gobierno de España va a apoyar el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho y por supuesto vamos a trabajar por la paz en Oriente Medio. Y quiero recordar a algún expresidente del gobierno, al señor Aznar, que dice que el Estado palestino no existe, que la solución de los dos Estados no es un invento del sanchismo, son resoluciones de Naciones Unidas. Resoluciones de Naciones Unidas. Lo bueno de cuando habla Aznar no es que suba el pan, es que se quitan las caretas.